Un fondo que tiene una característica, que es muy importante destacarla, y es que es el primero, el primero de varios. Entonces, está abriendo, digamos, camino, es un fondo que va a servir también de referente para los demás, es un fondo que tiene, en mi opinión, una característica que lo hace particularmente atractivo, y es que converge en la sociedad gestora, pues un fondo de tanta reputación como ASMO y un banco como CAF. Esa convergencia, digamos, ha sido un factor catalizador para atraer a los inversionistas. Debo decir que el primero que levantó la mano, el primer inversionista con el que contó este fondo, fue la financiera de desarrollo nacional, que pues asumió ese compromiso, aportando 50 mil millones de pesos al fondo, y esto ha permitido también apalancar a los demás inversionistas. Y destaco de manera importantísima, porque sin el concurso de ellos, los fondos se quedarían cojos, los fondos no tendrían, digamos, el músculo suficiente, destaco a los fondos de pensión, y particularmente a Porvenir y a Protección, cada uno está haciendo aportes de 300 mil millones de pesos en este fondo, para poder lograr el billón de pesos, que es el compromiso de inversión, digamos, como el monto mínimo que se había establecido para el cierre. Pero las cifras que yo tengo, ustedes que son los gestores, y usted, Camilo Marulanda, me dirá si las tengo correctas o no, pero además de Protección y de Porvenir, cada uno con 300 mil, hay que decir que hay otro fondo de pensiones, que incluso supera a estos dos anteriores, que es Colfondos, 320 mil millones de pesos. Entonces, tenemos básicamente a los tres principales fondos de pensiones del país, en total con 920 mil, y en las compañías de seguros, Suramericana, 125 mil, y Old Mutual, 83 mil. Y la propia sociedad gestora, pues además del capital, digamos, base, que hace, digamos, al fondo, pone 216 mil millones de pesos en inversión, en total, prácticamente 1,4 billones de pesos. 1,4 billones de pesos. Esto, digamos, se va a multiplicar por 4, es mi cálculo, porque hay tres fondos adicionales que están a punto. Ustedes ganaron por milímetros en ese photo finish, pero hay tres adicionales que están a punto de hacer exactamente lo mismo. Y donde vemos también una convergencia de entidades nacionales, identidades internacionales, y donde seguramente van también a concurrir los mismos inversionistas. La parte nuestra, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, eso ya es un hecho, ya está anunciado, nosotros vamos a concurrir también a esos otros fondos. Entonces, vamos a lograr más de 4 billones de pesos a través de los fondos de deuda de infraestructura, que es un nuevo cajón en el marco regulatorio donde pueden invertir los fondos de pensiones. Y fuimos muy cuidadosos en crear una muralla china entre esos fondos de deuda de infraestructura y los grupos económicos que controlan la industria de fondos de pensiones, que también, por supuesto, tienen intereses en el sector de infraestructura. Entonces, ¿cómo se crea esa muralla china? Asegurándonos que hay un gestor profesional independiente, que en este caso es esta sociedad gestora que va a representar Camilo Marulanda, un gestor independiente, y que las decisiones de inversión, los proyectos que se van a financiar, los selecciona usted como gestor, no los que aportan los recursos, no los inversionistas que ponen los recursos. Y que cuando un inversionista a un fondo de pensiones pone recursos en uno de estos fondos, se requiere la aprobación de su comité de inversiones, donde hay miembros independientes, para poder establecer esa muralla china. Nos fuimos a las mejores prácticas internacionales, porque queremos asegurar el financiamiento de las 4G, pero también debemos asegurar buenas prácticas de gobierno corporativo, de transparencia en materia, digamos, regulatoria de los inversionistas institucionales que están manejando el ahorro del público, en este caso el ahorro de los trabajadores colombianos. Entonces, 4 billones de pesos. A esto se le va a sumar, naturalmente, el financiamiento que va a dar el propio sector financiero colombiano, los bancos colombianos y la banca internacional. Yo siempre he dicho que el momento más satisfactorio en toda la evolución del proceso de las 4G, es cuando tuvimos evidencia que había fuentes de financiamiento internacional dispuestas a apoyar el programa, es decir, que no dependíamos exclusivamente de los recursos nacionales, que había posibilidades de hacer emisión de bonos en los mercados internacionales para financiar los programas en Colombia. Porque eso qué quiere decir, todos sabemos que para hacer una emisión en el exterior de bonos, para financiar el programa en Colombia, se requieren buenas calificaciones, grado de inversión. Entonces, los programas tienen que estar bien estructurados. Pero segundo, hubo una prueba ácida para el trabajo que había hecho en la estructuración, ya no financiera, sino en la estructuración de los proyectos de la ANI, porque muchos de estos inversionistas quieren ver que hay validadores, verificadores de que la estructuración estuvo bien hecha, de que los números, los costos de construcción de los proyectos son los correctos, los estudios de demanda de los proyectos son los correctos. Y sabemos que para poder salir del mercado internacional, se tuvo que validar esa estructuración, cosa que se hizo satisfactoriamente. Entonces, esto es un programa bien diseñado, es un programa de gobierno, es un programa bien articulado, con un pie puesto en la Agencia Nacional de Infraestructura, otro en la Financiera de Desarrollo Nacional, otro en el marco regulatorio y los recursos del sistema financiero colombiano, donde elevamos la posibilidad de que los bancos le presten recursos a las concesiones de 4G, nos fuimos hasta el 40% del patrimonio técnico. Esto es para darle más capacidad de financiamiento a los bancos. Y por supuesto, detrás de todo esto, es indispensable el apoyo del gobierno con los recursos presupuestales, las llamadas vigencias futuras, que son realmente la garantía de que va a haber un respaldo para pagarle a los inversionistas el día de mañana cuando los proyectos estén en operación. Ese es el modelo colombiano. Nosotros hacemos aportes con las vigencias futuras, pero por supuesto aportes que están condicionados a que los proyectos se hayan terminado. Y aprovecho para decir esto, porque aquí en Colombia se ha planteado que esas vigencias futuras deberían computar como deuda pública. No, porque no es un compromiso irrevocable, es un compromiso condicionado. Condicionado a que los proyectos estén operando. Condicionado a que los proyectos estén terminados. Es la contraprestación por el pago de un servicio. Entonces, en ese sentido, no es deuda. Es un compromiso que se honra si el concesionario está haciendo su trabajo, está operando, está permitiendo que los vehículos fluyan por las carreteras. Si no se da eso, el gobierno no hace su aporte. Entonces, está bien diseñado el programa, como ustedes ven, recoge una gran cantidad de aspectos que sumados nos va a llevar entonces a que el año entrante, Colombia va a haber una gran cantidad de construcción. Una gran cantidad de obras que se van a estar movilizando, que van a ayudar a mantener dinámica nuestra economía. Entonces, aquí logramos dos objetivos. El primero, resolver un problema estructural de nuestra economía. Y es la limitada capacidad de nuestra infraestructura de transporte que ha afectado la productividad en Colombia. Y el segundo, la mejor política anticíclica posible. Vamos a tener una gran cantidad de inversión realizada por el sector privado que va a ayudar a mantener a la economía colombiana en un buen ritmo de crecimiento. Aprovecho para decir que este año todo indica, viendo las cifras a tercer trimestre, que Colombia una vez más va a ser el país de mayor crecimiento entre las siete principales economías en América Latina. Entre los siete países de mayor tamaño, nosotros vamos a tener la mayor tasa de crecimiento. Y eso es un gran logro, dado que este año también tuvimos las consecuencias de la caída más fuerte entre todos los países de la región en los términos de intercambio. Logramos compensar esa caída en los términos de intercambio y los precios del petróleo con más actividad, con más inversión, especialmente en el sector de infraestructura y muy buena parte por cuenta del sector privado. Entonces, el modelo nos está funcionando, nos está dando buenos resultados. Es un modelo que sirve de referente, que sirve de ejemplo y que nos ha permitido entonces lograr lo más importante en cualquier sociedad y es mantener el crecimiento del empleo. En Colombia sigue aumentando la generación de empleo. Hemos seguido, ante todo, mejorando los indicadores sociales y eso se debe a que la economía se ha mantenido a buen ritmo. Concluyo con una referencia sobre el gobierno corporativo de estas iniciativas. Como ustedes saben, Colombia está en el proceso de acceso a la OCDE. Ayer tomamos una decisión trascendental, un paso fundamental en ese proceso de acceso y es que el Consejo de Ministros aprobó de manera unánime y categórica que de acuerdo a los estándares, a las mejores prácticas de la OCDE, los ministros deben retirarse de las juntas directivas de las empresas públicas. Ese es un paso muy importante. Y en esa dirección, lo habíamos hecho ya como parte de nuestro acuerdo de accionistas en la financiera de desarrollo nacional, donde tenemos de accionistas a la CAF, a la IFC, aquí está Marcelo Castellanos, muchas gracias, está Carlos también, socios en la IFC, y a el Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Hicimos un acuerdo de accionistas de forma tal que esa es la diferencia entre un banco de desarrollo exitoso y un banco de desarrollo politizado. El banco de desarrollo exitoso tiene buen gobierno corporativo, toma decisiones como invertir en estos fondos, toma decisiones como darle préstamos a los concesionarios directamente, nosotros vamos a ofrecer el financiamiento para todos los proyectos de las concesiones 4G y esas decisiones se van a tomar con un criterio ante todo financiero, con un criterio de buscar apoyar a los programas, dándoles el financiamiento que se requiere a las inversiones, pero con total independencia en su junta directiva. Por eso nosotros ya habíamos dado ese paso pionero en la financiera de desarrollo nacional, en el sentido de que sea una junta donde con el paso del tiempo se van retirando los ministros de la misma. Entonces, ese paso de gobierno corporativo es central, eso nos va a llevar también a que el gobierno nacional cree una holding donde estarán todas estas empresas donde hay participación nacional, como Ecopetrol, como ISA, como la financiera de desarrollo nacional, como FINDETER, donde en esa holding se administrarán con un criterio empresarial. El primer paso es crear una dirección general en este ministerio de participaciones empresariales, una dirección general que se encargará de darle las pautas para la escogencia a los miembros de junta directiva de todas las empresas, establecerá los criterios bajo los cuales tienen que operar cada una de las empresas, el reporte que tendrán que entregar las empresas anualmente al ministerio como accionista, pero se dejará que sean las juntas y la administración de cada empresa la que determina el día a día y la forma de, digamos, desarrollar sus actividades. Entonces, un paso fundamental, ya recibimos comunicación hoy desde París, de la OCDE, diciendo Colombia acertó con esa decisión porque le está dando a la OCDE una señal irrevocable, inconfundible de compromiso con el proceso de acceso, algo que se tomó años de negociación en otros procesos de acceso. Colombia en una sola decisión aceptó que salen los ministros de las juntas directivas de todas las empresas donde hay participación estatal. Eso es muy importante porque muestra que nosotros estamos seriamente comprometidos con ese proceso. Entonces, Colombia, con el acceso a la OCDE, con el desarrollo de la infraestructura como lo estamos logrando hoy, con la paz, que es ese gran propósito nacional, es un país que tiene hacia adelante un panorama muy promisorio donde inversionistas como Ashmore van seguramente a tener no solo inversiones que son rentables, inversiones que ustedes se van a sentir absolutamente satisfechos de haber hecho, sino que estoy seguro que con el tiempo van a querer invertir más en Colombia por el panorama y las perspectivas que se abren en nuestro país gracias a todas estas decisiones. De manera que muchas felicitaciones a CAFI Ashmore por gestionar este fondo. Víctor, que fue el alma detrás de esta iniciativa que logró poner de acuerdo a todos los aquí presentes, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por haber impulsado esto de una forma con tanta persuasión y tanta convicción y el paso es empezar a trabajar y doctor Camilo Marulanda, usted que nos va a hacer tanta falta en Ecopetrol, la forma que tiene para llenar ese vacío y compensar un poco es que muy rápidamente aquí a estos concesionarios que están presentes empiece a prestarles recursos. Muchas gracias.